Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda El día de hoy, martes 8 de diciembre Bueno, espérense en el canal porque verán un video sobre unas recompensas que darán de Games Hours Al igual seguirá el lote de piso y Kratos seguirá el 10 de diciembre Al igual seguirá el sección de la navidad Vale, que tenemos aquí Bueno, llegó casca... casca... casca disparos Vale, con 4 estilos que sería azul, oro, rosa Y cuál es el otro? Sería cascas cráneas, vale Ese es nuevo, nuevo estilo También tenemos su mochila cascapájaro Tenemos a cascabella, vale Por 1500 pavos Con su mochila casca disparitos Tenemos esfera de nieve Tenemos un baile que se llama cascabaile Por 800 pavos Tenemos de vuelta a comandante escarlata Al igual a elite carmesis Tenemos a lobonejo Con 2 estilos extra Que sería conejito neón y lobo de neón Por 1500 pavos Con su mochila trazado de corazón Al igual tenemos a león Con su 2 estilos extra Que sería llama de león Y león de neón Con su mochila trazado de diamante Por 1500 pavos Al igual con una skin de arma Neonimal Por 500 pavos Tenemos a mariana Por 1500 pavos Tenemos a gelantina lunar Con su mochila 1500 pavos Tenemos a asesina ártica Por 1200 pavos De la temporada 1 Tenemos un skin de arma Tentáculos violetas Por 500 pavos Tenemos a brazada De la temporada 7 Por 500 pavos Tenemos a manos arriba Por 200 Tenemos a shuffle Por 800 Tenemos el pico de caramelo Todavía en la tienda No se ha ido Porque es navidad Claro Tenemos el gesto de ábrelo Tenemos franjas festivas Por 300 Tenemos a témpano Que cuesta 500 Tenemos al soldado de retí Por 1500 Operación navideña Por 800 800 Al igual el guarda navideño Tenemos el no tenías Que haberte molestado Por 500 El planador acogedor Por 800 pavos De la temporada 1 Tenemos el lote de kratos Al igual el lote de piso Y la última risa Y el club de Fortnite Todavía Vale Eso sería todo Si te gustó por favor Suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau